Intocable celebra 28 años de en el Auditorio Nacional. Evolución Tour de Intocable llegó al centro de la capital con la celebración de 28 años de música clásica y moderna de Tejana Regional. Fue cuestión de segundos después de dar inicio al sonido de su acordeón para que el público en el Auditorio Nacional se pusiera de pie al ritmo de cajita de cartón, eres mi droga, y culpable fui. A las 20 horas con 27 minutos llegó el momento de la súplica con no te vayas y qué voy a hacer. Si tu cariño se acabó. Estoy tranquilo corazón. Al fin que nunca comenzó, coreaba el público. Con un aplauso Ricky celebraba la manera de resonar el recinto. Lo hicieron increíble, de veras felicidades. La terminamos juntos, dijo. Y encontraba como respuesta un comillas y del público que contestaba mientras continuaban al ritmo de un desengaño. El aire de los pulmones llegaba a cada uno de los 10.000 fanáticos que con aplausos y gritos coreaban sus éxitos. Pueden sentarse como en misa, pedía a su gente, que dejaba la bailada y escuchaba con atención las palabras del badmintonista. Primero que nada se ven increíble, felicidades. No sé qué les habrán dicho en casa. Pero les prometo que se ven increíble, seguridad ante todo, espectaculares. Dijo mientras reconocía el esfuerzo de cada sombrero tejano que se encontraba en el lugar. El grito de un hombre de pronto se escuchó en todo el recinto, cumpleaños mi hija. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Felicidades, le canto y el padre con aplausos agradecía las mañanitas a su pequeña. El show continuaba, el deseo que el tiempo por un momento se detenga y vuelva atrás. Para pedir la sinceridad de la persona con comillas porque tenía que ser tú, tu soledad y la mía y dímelo. La canción clave del concierto sonó, Prometí. La historia se remotó al año 2011. Cuando la agrupación se separó de su casa disquera para ser su propio jefe. Ahora ustedes son nuestros jefes. El disco fue nominado para un Grammy Latino y ese mismo año. La rola obtuvo la primera rola de la radio, decía el vocalista a su público. Cuando me mueras me la cantas decían el par de amigos que meneaban junto su cuerpo y su voz para entonar el amigo que se fue. La música moderna comenzaba. Esta rola la lanzamos a mediamos del año pasado, 11 años después de ser independientes. Seguimos independientes y fue la primera rola de la radio, platicaba mientras cantaba Si me duela, que duela y un poquito tuyo. Viene la reciente rola convocada por Pepe Aguilar. Un día nos llamó y nos dice. Quiero ocupar Intocable, que hagan la música y yo la arreglo, luego vengo yo y grabo la voz. Y eso fue lo que hicimos platicaban al ritmo de No me hablen de amor. Ricky pedía a todo el público ponerse de pie con las manos arriba, haciendo el único ejercicio de todo el día. Para escuchar una rola tan clásica, que aquí le decían el DF, 1996, si la recuerdan cántenla con nosotros. Decía la primera voz, al son de Chávez. A las 22 horas con 8 minutos llegó la parte del show que vinieron a escuchar. Al ritmo de y todo para qué, coqueta y sueña. No sé en qué se transforman al escuchar estas notas, decía Ricky. El acordeón, la batería y la guitarra comenzaban a soñar con fuerte no soy. La voz de Ricky no sonaba. Solo su público que sabía cada letra de la canción. Ay dolor, ya te habías superado, le contestaba el público. Si esto no es pasarme de poca madre, entonces no sé qué es. La vibra y la energía se siente increíble. Y se va a sentir más increíble cuando todos estemos cantando en una sola voz, aseguraba el tejano al cantar sueña. Ciudad de México, muchas gracias. Gracias por 28 años de esto, larga vida a cada uno de ustedes. No me queda más que decirles, se pueden ir en paz, este concierto se ha terminado, finalizó.